Hola, ¿cómo están? Soy Querida Andrada, más conocida como Queshao y en este momento voy a jugar un gameplay, esto es un video de prueba. O sea, voy a hacer un gameplay, esto es un video de prueba. Entonces me voy a meter acá Sega. Hay un juego que me pareció súper interesante que lo cual no he podido. Que es Action 52 y el otro es Action Replay. Entonces vamos a jugar Action 52. A ver que se puede sacar de allí. Me va a tocar que otra vez modificare los controles. En un momentico, acá en un super momentico. En un momentico. Yo el pod. Aquí voy a los del uno. Un momentico. 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 Y ya está. aquí la Z ok y acá el Murray puede ser el Back se ve el segundo ok a control la c yes ¿Quieres? Y me voy a hacer... Ya Ya En este momento ya, ahora sí ya estamos listos para jugar Juego de la NES, juego de... Sega Juego de la NES, juego de Sega Juego de la NES Vamos a ver... Densan Ahora, ahora con cual se arranca Ahora mismo...